un momento crítico en la ganadería bovina es el periodo después del parto pues influye directamente en la próxima reproducción el balance energético negativo en vacas es un periodo donde éstas están en riesgo de sufrir enfermedades un causante puede ser que al parir lo hace con un grado de gordura que al producir leche se va perdiendo es importante tomar en serio esta afección pues se da cuando la vaca no puede comer lo que necesita para compensar lo que está produciendo en leche y esto puede afectar directamente en la próxima reproducción en consecuencia afectará la productividad en el ato ganadero este problema es físico porque cuando solamente suministramos materia seca esta no es suficiente para poder compensar las pérdidas de leche que tiene por el consumo de su cría esta afección se da principalmente en el primer mes posterior al parto y afecta el tema de reproducción porque al no existir una buena suministración de nutrientes la vaca demorará más de lo normal en preñarse afectando directamente el ciclo reproductivo después del parto la vaca atraviesa el ciclo de vida más difícil periodo de transición periodo que se da normalmente tres a dos semanas antes del parto y mínimo tres semanas después del parto el punto clave acá es un equilibrio no permitir que la vaca para la cría ni muy gorda ni muy delgada cuando un animal se encuentra con las defensas bajas debido a que ha suministrado éstas por medio del calostro al ternero es lo que se conoce como la vaca está inmunodeprimida en esta etapa la vaca no presenta buenas condiciones para resolver satisfactoriamente problemas de infecciones tempranas este problema se da más en vacas especializadas en producción lechera por el calostro que se suministra a los terneros ocasionando un desbalance este periodo debemos manejarlo con mucha responsabilidad porque de éste depende la productividad y próxima preñez de la vaca en conclusión el manejo es básico para no ver afectado temas de reproducción hay que proporcionar un buen balance nutricional a la vaca para que no se pierda condición corporal algo que ayuda en este tema es que la vaca tenga un forraje de buena calidad y en cantidad que le permita producir leche y destetar lo más luego posible al ternero y